hola a toda la audiencia de nuestro programa master cost plus hoy estamos comenzando un día bien importante interesante porque tenemos una invitada súper especial ella es carolina rojas y sabe de qué vamos a hablar vamos a hablar de coaching sistémico un coaching que invita el crecimiento interior y además cada vez que nosotros cambiamos nuestros marcos de referencia cambiamos nuestra vida cambiamos nuestro entorno y cuando nos conectamos con la sistémica muchísimo más hoy como les dije tenemos a carolina quien es una especialista en coaching ejecutivo coaching organizacional en el coaching sistémico neurolingüístico y además el light coach y tiene otra característica añadida que es risoterapeuta asesor y conferencistas en el área del desarrollo organizacional bienestar e inteligencia emocional bueno igual que muchos de nuestros invitados carolina tiene muchísima formación y una experiencia bien importante que nos va a nutrir como seres humanos carolina bueno como ya dije estamos transmitiendo a través de edu digital media desde la florida global university bienvenida carolina hola para mí un placer estar aquí bueno gustosa muy honrada con tu presentación fundamentalmente son herramientas para dar la mejor versión de uno verdad que viene por ese ser y prepararnos para hacer con la mejor calidad posible como que lo merece cada uno de ustedes muchísimas gracias por invitarlo no las puertas están abiertas y quiero decirles algo bien importante carolina tiene ya una certificación en coaching sistémico a la vez de la florida global university desde su instituto master cost plus así que todos están invitados a que revisen y que bueno que formen parte de esta formación tan importante para los seres humanos carolina explícanos un poco qué es el coaching sistémico cuáles son esos principios que los sustentan y qué beneficios traen a las personas si mira el coaching sistémico es un acompañamiento profesional que su particularidad es que tomamos el pensamiento sistémico o sea que todos estamos inmersos en el sistema y cómo el entorno tiene una influencia sobre nosotros pasando desde la familia hasta las empresas los sistemas educativos culturales etcétera y cómo maximizar cómo maximizar mi interacción con ellos a través de la vinculación a través de la comunicación a través del reconocimiento para lograr mayores resultados entonces yo diría básicamente ana que es cuando constatamos que el pensamiento habitual con el cual nos movemos quizás es insuficiente para comprender ciertos dinámicos o situaciones complejas que ocurren a nuestro alrededor surge el pensamiento sistémico a través del coaching para que nosotros podamos tener una visión más amplia y más profunda de cómo convivimos y crecemos me parece muy bien caro carolina cuéntame algo yo he escuchado muchísimo que repetimos programas desde el inconsciente cómo cómo ve el coaching sistémico o cómo profundiza para que se dé ese cambio en las personas si mira si repetimos programas y ciertamente son todos inconscientes no estamos hablando que el inconsciente es el que toma la mayoría de las decisiones por nosotros los porcentajes todavía no nos ponemos de acuerdo pero estamos hablando de un 95% de nuestras decisiones basadas en programaciones inconscientes y que son tomadas de nuestros sistemas en esa misma medida cuando nosotros reconocemos la dinámica oculta que hay en nuestro inconsciente que se relacionen con todas las personas que están a nuestro alrededor en esa medida puedo cambiarlas porque no puedo cambiar lo que no conozco entonces no disculpe no basta no basta con querer cambiar sino que es lo que está haciendo que yo repita programaciones que hasta ahora me han dado un resultado porque ahora quiero optar a otro resultado bueno por lo general queremos cambiar resultados que no son favorecedores entonces hay que registrar un poco sobre la dinámica familiar hay personas que no tienen conocimiento por ejemplo de sus ancestros de sus antepasados y que podemos hacer cuando pasa esto que desconocemos la historia y no tenemos a quien preguntársela bueno a través del sistema nosotros podemos reconocer hay ciertas técnicas que nos van a permitir que nos van a permitir ver que áreas de nuestro árbol genealógico de nuestra familia como ese gran árbol que nos da fuerza y nos empuja hacia el futuro es que pudiera estar haciendo que estemos repitiendo patrones pero no solamente como limitantes lo importante es saber que nuestro árbol también nos da fuerza que nuestro árbol también nos da empuje y nos da dones y cualidades es ese ser que nace cantante y por allá surge la abuela que cantábamos radiosamente o aquel artista en medio de médicos y resulta que él es precisamente la respuesta a un abuelo o a un bisabuelo que también era artista entonces esas relaciones nos reconcilian no solamente con el árbol genealógico que quizás no conocemos sino con nosotros mismos oye que bueno porque muchas veces la gente por lo general no voy a decir no voy a hacer una generalización de que todo pero muchas veces la mayoría vamos a decir de las personas no reconoce elementos de su familia sino que vamos a hacer a desconocer a criticar a ver la parte negativa y no la positiva qué elementos recomiendas tú para que la gente comience a ver que dentro de su sistémica familiar hay muchísimas fortalezas que nos hacen grandes y que de alguna manera donde estamos está esa fuerza que tú llamas de esas raíces que nos mantiene y que si dejamos de ver todo lo negativo podemos conectarnos con todo lo positivo de nuestra familia pues y generar cambios importantes en la vida Sí, fíjate Ana, yo diría que lo primero es, sabes, atrevernos a tener una mirada diferente porque cuando yo pienso que es mi familia la que me está dando todo lo negativo cuando es como contaminante es porque no me estoy viendo como una parte integrante de ella en el cual nos estamos retroalimentando entonces en la función, en la medida en que yo me doy cuenta de que no son aspectos negativos sino que el sistema espera de mí lo mejor de mí para poder cambiarlo porque cuando un fuego se enciende es para que alguien corra y lo apague es para que alguien que pueda aportar la solución la brinde entonces en la familia en la medida en que yo me integro a ella de mente y de corazón y reconozco que mis padres son perfectos y que mi entorno fue el perfecto para que yo llegara a ser quien soy en esa misma medida cuando el sistema exige un cambio o exige algo que me requiere transformación y si yo lo estoy viendo es porque puedo hacerlo yo, puedo darlo yo entonces ya no lo veo como exigencia, lo veo como un acto de amor y si quiero dar eso, se necesita el sistema Claro, un acto de amor que tiene que ver con retarnos para lograr esos cambios y esas transformaciones que nosotros muchas veces necesitamos para mejorar nuestra vida y pareciera que lo, como, yo no quiero hablar de lo negativo sino que las verbalizaciones siempre son hacia por culpa de mi mamá por culpa de mi esposo, por culpa de mis hijos, por culpa, por culpa, por culpa pero no te das cuenta que también podrías decir que por culpa de mi mamá yo estoy hoy sentada aquí conversando contigo porque me dio educación porque de ella tomé mucha fuerza para ser una guerrera o para lograr metas en mi vida entonces es cambiar también nuestros discursos que otras cosas o que otros aportes tiene el coaching sistémico para no solamente para el desarrollo del entorno familiar también he escuchado que las organizaciones trabajan con coaching sistémico para mejorar las relaciones interpersonales y también para mejorar la producción organizacional Así es, Ana, porque estamos hablando de relaciones estamos hablando de personas con personas y en esas mismas dinámicas se van conversaciones pero otras no se dan otras son cosas que nos vamos como que callando como que por X o por Y presión no las hago y entonces eso que dejo de decir busca manifestarse entonces surgen lo que llamamos las dinámicas ocultas ¿Qué son las dinámicas ocultas? aquellas cosas que están pasando pero yo no soy consciente de ellas porque yo estoy en la mirada lineal entonces cuando introducimos la sistémica en las organizaciones podemos reconocer aquellas cosas que nos están diciendo aquellas cosas que requiere el sistema y que están presentando síntomas eso se llama beneficio del síntoma el síntoma aparece ¿para qué? precisamente para ser atendido para ser atendido no para ser callado no para ser criticado no para ser juzgado y eso también pasa en la familia cuando de repente alguien presenta conductas disruptivas precisamente ¿para qué? para que el amor se proyecte en esa persona que requiere ser atendida el síntoma requiere ser atendido bueno, aquí en las organizaciones es exactamente igual y existen arquetipos ¿qué son los arquetipos? bueno, los arquetipos son esas, vamos a decir, patrones que se repiten una y otra vez en las empresas y que nos están diciendo bueno, ya va hay algo que no estoy atendiendo y que está creciendo como una bola de nieve y esto no lo estoy percibiendo pero se está viendo en nuestra comunidad entonces, a través del Consejo Sistémico Organizacional podemos aplicar esos colectivos podemos aplicar, vamos a decir esas propuestas que permitan que el sistema surja porque hay algo importante, Ana los sistemas surgen para cumplir propósitos esto es a nivel familiar esto es a nivel cultural educativo empresarial a todo nivel los sistemas surgen por un propósito pero implícito va el de sobrevivir el de evolucionar entonces los sistemas hablan pero no hablan para para criticar o para juzgar a alguien que es lo que uno interpreta lo que los sistemas hablan es para que podamos evolucionar todos juntos ¿desde qué? desde relaciones circulares ¿qué son las relaciones circulares? en el cual no hay arriba y abajo en cuanto a la publicación sino una fluidez en el cual pueda fluir si estamos hablando de sistemas familiares el amor si estamos hablando de niveles educativos el respeto y los valores si estamos hablando de niveles empresariales para que sirvan mis capacidades para que yo pueda desarrollarlas desde los valores y de la misión de la empresa Carolina, fíjate que tú hablas desde dinámicas ocultas y si no tenemos el experto vamos a decir en el coaching sistémico o un experto que vaya a la empresa y hay alguien que tiene ese gusanito allí ¿cómo podemos identificar las dinámicas ocultas para hacer ese reconocimiento? ¿cómo podemos identificar dinámicas ocultas en las empresas si no tengo al especialista? sí, más o menos por allí va la pregunta bueno, yo te diría que aquí andas ¿cómo está el clima organizacional? que busquen los excluidos o sea, esa persona que se está aislando y que no hay un motivo aparente es una forma de buscar los excluidos aquellas personas si tus clientes no están yendo con la misma fluidez te está hablando de un síntoma y no de un síntoma este, el síntoma aparece porque algo está creando este, una ruptura en la relación entonces, si tus dinámicas están cambiando el sistema está hablando y siempre es para bien ojo, siempre es para bien o sea, te está hablando para que quites esto o para que sanes esto o para que refuerces esto para impedir algo que el sistema está percibiendo que puede ser no, me parece muy bien lo que acabas de decir sobre todo que la gente siempre piensa que el malestar es malo no, el malestar no es malo el malestar es un indicador que tenemos que tomar conciencia de que algo está pasando para que lo mejoremos y si lo solapamos si no los tragamos si lo guardamos en algún momento explota y es cuando vienen todos esos conflictos graves no solamente en las organizaciones sino también en la familia claro, ¿cuál es el arquetipo que es más predominante por ejemplo en las organizaciones o en la misma familia? Bueno, si es una cosa de las empresas que precisamente vengo de dar una pequeña conferencia sobre esto es un arquetipo que se llama el de erosión de metas que es cuando yo sacrifico la visión de la empresa a largo plazo para cumplir metas pequeñas entonces, por ejemplo el gerente tiene que cumplir su meta este mes de presupuesto y recorta el café al empleado por darte un ejemplo para él cumplir con la meta entonces pareciera pareciera un detalle pequeño pero resulta que le está quitando le está quitando beneficios al empleado que el café es algo que los hace sentir en pertenencia que los hace sentir en hogar entonces él para cumplir su meta lesiona lo que es la visión de la empresa que es que el empleado o la persona que lo acompaña se sienta en pertenencia se sienta que es valorado se sienta que es respetado eso se llama erosión de metas cuando yo llego como empresa y sacrifico cosas quito cosas y si yo quito la vida me quita si yo quito entonces dice está bien ya no puedo dar café pero busca alternativas de compensación entonces dale un entrenamiento donde todos puedan sonreír donde todos puedan compartir hazle un mes una salida a tus empleados por darles un ejemplo un almuerzo que haga que compense la pérdida porque si te quitas también serás quitado bueno eso me parece bien importante que lo manejemos y también lo manejemos a través de las constelaciones dentro de la familia como tú dices en la sistema familiar porque muchas veces quitamos como dices tú pero no comunicamos para ver que alternativas de solución podemos buscar también entre ambos entre el como digo yo el que domina el jefe o el gerente en la empresa y las personas que pertenecen a esa empresa Carolina háblanos un poco porque ya sabes esta es una entrevista de 25 minutos y me encantaría hablar contigo porque este tema es apasionante apasionante porque nosotros no estamos alejados de nuestra familia nosotros llevamos nuestra carga familia a todos los sitios donde vamos y a mí me encanta y todo el tiempo pienso en esa como tú dijiste un día que te escuché que tenemos detrás como una cascada y arriba en esa cascada están nuestros ancestros nuestras raíces dándonos fuerza que le expliques un poquito a las personas que van a escuchar esto sobre eso o sea cómo nosotros podemos tomar la fuerza desde el consciente para que pase a nuestro inconsciente de nuestros antepasados de nuestros ancestros para que esas raíces sean más sólidas como yo digo yo siempre hago un ejemplo de que cuando doy talleres de autoestima que la autoestima son raíces y que si tú ves un árbol frondoso y tiene las raíces muy pequeñas no tiene fuerza y en cualquier momento se va a caer entonces me encantaría que hablaras sobre la fuerza que tomamos de esos antepasados y claro que sí te comentaba esa vez que eh nuestros ancestros nos han labrado un camino son las fuerzas que nos permiten caminar hacia el futuro o ir hacia el futuro y que ciertamente la vida era como una cascada en esa cascada vamos a decir que nace esa corriente de agua nace a través de nuestros ancestros que son nuestros abuelos eh o mis abuelos luego siguen nuestros padres todos mirándose al futuro que nos dan fuerza y luego estamos nosotros y nuestros hijos que somos esa cascada que cae y que va a un precisamente fluido a lo que es la vida ahora sin ese vamos a decir sin esa fuerza que nos da la naciente y que que nos direcciona nosotros no pudiéramos vivir Ana nosotros creemos que nosotros somos el inicio de algo y no lo somos somos la continuación perfectísima mejorada de unos seres que sudaron unos seres que trabajaron que tuvieron ilusiones que amaron que tuvieron sueños y que todo eso lo plasmaron en nuestras nietas entonces tú no eres el inicio tú eres la continuación de algo grandioso de algo grandioso y estás llamado a ser la mejor versión de ti para que para que ese árbol vea el fruto porque cuando tú como fruto floreces todo el árbol se alegra todo el árbol se alegra el triunfo es del árbol completo no nada más de esa rama estoy de acuerdo contigo Carolina porque cada vez que como tú dices que alguien de la familia florece también se conecta con su con su árbol porque como dice Hellinger perdón los hilos del amor no se ven pero están allí y están conectados y eso es lo que nosotros tenemos que honrar a nuestra familia a nuestra a nuestra descendencia también porque es bien importante como como nosotros podemos cortar como se dice cortar sería la palabra un poco no sería cortar cambiar esas tradiciones familiares que de alguna manera beneficiaron en un momento pero que hoy no benefician porque hay muchísimos cambios y con esa pregunta cerramos Carolina bueno si fíjate a través del coaching sistémico enseñamos a las personas a que para lograr objetivos hay que reconocer nuestra fuerza interna nuestra propuesta y esa propuesta viene por reconocer bueno que quizás lo he venido haciendo un poco repitiendo el patrón de alguien en mi familia y que en ese momento fue perfecto y me lo dio porque era lo que tenía la mano es como que bueno Carolina se va Ana se va a la fiesta llévate esta torta entonces el ancestro te da de tu fuerza no de esa que a veces bueno no quiero torta de repente es otra cosa a lo que requiero pero él te da de tu entonces en esa medida que tú reconoces que fue perfecto y que es maravilloso y agradeces sin juicio que lo que te dio fue perfecto pero que tú lo quieres hacer a tu modo que tú quieres hacerlo a tu modo a tu manera con tu propuesta única en esa misma medida en que eres capaz de soltar porque sentimos apego por las creencias porque es lo que nos ha definido hasta ahora sí entonces que es lo mía que tú eres capaz de soltar sin apego esa creencia que fue útil hasta cierto punto en esa medida vas a permitir que florezca la autenticidad de una nueva propuesta y eso es lo que hacemos a través del coaching sistémico empoderar a las personas en su real ser pero desde la gratitud desde la conexión desde la vinculación no desde la separación que bueno recuerden que ya Carolina tiene su certificación por aquí a través de MasterCost Plus desde la Florida Global University certificación de coaching sistémico y de verdad que eso es una yo digo que es una alternativa grandiosa sobre todo porque trabaja con el amor trabaja con el agradecimiento ve más allá de lo que no de lo que la gente siempre está haciendo el foco que es lo que no funciona se concentra y atiende el amor lo que funciona y bueno y sobre todo en una palabra que es sumamente importante para los seres humanos como es el agradecer una bendición todo el que agradece llena su vida de bendiciones y bueno yo agradecidísima contigo Carolina por haber aceptado esta invitación y despídete despídete de la audiencia Bueno espero poder ayudarlos un poco en lo que es el concepto del coaching sistémico y espero verlos en la certificación donde podemos aprender muchísimo de nosotros mismos cómo lograr resultados más firmes porque hablan de nosotros de nuestra raíz también cómo aportamos en cada una de las fases de ese árbol para que de frutos en esa misma medida podemos nosotros aportar y podemos transmitir y alestar a toda la colectividad y existir familia entorno etcétera gracias Ana ay no no muchísimas gracias a ti bueno ya los espero el próximo martes a través de nuestra plataforma de edu digital media y les quiero decir que la próxima semana tendremos unos invitados especiales vamos a trabajar con hipnosis y transformación un foro interesante así que están invitados y bueno Carolina otra vez muchísimas gracias gracias y nos vemos la próxima semana gracias Ana gracias Ana gracias gracias a todos